Edmundo, hay un placer que se siente cuando compramos algo nuevo, una casa, un carro, algún aparato tecnológico, pero ese placer, esa sensación agradable, al poco tiempo se va. Y por eso mucha gente se hace adicta a las compras por esa sensación o por ese efecto que produce tener algo nuevo. Y qué triste, ¿verdad? Porque a veces nos perdemos en ese querer comprar y tenerlo todo, y ese placer es momentáneo y pasajero. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel, lo que narra Isaías capítulo 55. El versículo 2 dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Wow, increíble como muchas veces vamos tras aquellas cosas que realmente no nos dan plenitud y nos sacian las necesidades y los deseos más profundos de nuestro corazón. La Biblia hace un contraste, específicamente Isaías 55, contrasta lo que es, por un lado, la vida plena que puede dar Dios y que nos ofrece Dios. Y era el ofrecimiento que hacía a su pueblo Israel, pero también era una oferta para todas las naciones. Lo contrasta con lo vana que es la vida y sin sentido que es la vida alejada de Dios. Así que Isaías 55 es precisamente un llamado a vivir una vida plena. Y el versículo 11 de este capítulo habla, por ejemplo, de la palabra de Dios. Dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Está hablando acerca de la certeza de sus promesas y la durabilidad de sus promesas. De manera que una vida plena realmente es una vida en Dios y que esté en consonancia también con su palabra. Un gran contraste entre aquello que no satisface, que está a nuestro alrededor y que creemos que podemos conseguir con dinero. Y la palabra de Dios que llena todo nuestro ser, que nos da plenitud, que le da sentido a la existencia y que no nos cuesta nada. Así es. En Dios podemos nosotros vivir una vida verdaderamente plena y precisamente Dios nos hace ese llamado a vivir una vida en plenitud con él. Esto es lo que mi Biblia dice en Isaías 55. Nosotros somos Laura Durán y Edmundo Aquino. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!